Muy buenas a todos y bienvenidos, vamos a grabar otra arena de práctica de Pix y a ver que tal sale Vamos allá, a ver que nos sale Malfurion, Rixar y Anduin Bueno, sabéis que tengo debilidad por el Druida Así que también por el Priest Tengo el corazón dividido, no sé si Priest o Druida Creo que voy a coger Priest porque hace días que no juego con él, me apetece Aunque el Druida creo que es mejor Pero vamos a ver que tal Muy bien, vamos a ver, primer pick Creo, la celadora es buena pero la sacerdisa es increíble Así que la voy a coger Vale, al segundo pick voy a coger al Chaman Clare Dividente Estos no me gusta ninguno de ellos Voy a coger la arquera que igual es la que tiene más valor Pero no me gusta ninguno de los picks Vale, aquí voy a coger la Clériga Aunque la palabra de sombra es buena, la Clériga es increíble Vale, voy a coger el Raptor de coste 2 Aquí coger el Yeti Muy buena carta de coste 4 Tanto la punición como el Wargen son buenos Creo que voy a coger el Wargen Una carta de coste 3 Vale, ahí voy a coger el Control Mental De acuerdo, aquí voy a coger el Ogro Puño de Roca Que por coste 6, un 6-7 no está mal Este me gusta pero tengo dos de coste 3 Así que voy a coger el Wargen Vale Otra vez que las raras son malas Voy a coger la Dicta del Mana por coger algo Pero no me gusta ninguna de las tres Muy bien, aquí creo que la mejor es el Robo de Ideas Y estas tampoco me gusta ninguna Creo que voy a coger el Provocar Un Señor Lobo Gerido También es... quizás es buena opción Voy a coger el Provocar Que igual la habilidad de Provocar tiene un poco más de valor Es que no lo veo claro Voy a coger el Lobo Gerido Vale, entre estos el Moco Y entre estos el Engendro de Luz El Sargento es bueno Pero el Engendro es muy bueno Vale, entre estos voy a coger la Lechuza Y entre estos la Maestra de Secta es muy buena Y el Robo Ideas también Creo que me quedo con la Maestra de Secta Aquí cojo la Nova Uy, las tres me gustan Las tres me gustan Y el Rabioso con Prieste es buenísimo Voy a coger el Rabioso Vale, pues creo que me quedo con otra Sacerdotisa Tengo bastantes cartas que cueste 4 Pero es que es muy buena Vale, y de estos El Manipulador Los Juegos Mentales creo que voy a coger Vale, de estos No me gusta ninguno Esta carta Silenciar por 0 No me parece buena Pero tengo unas cuantas de coste 4 Y jugar esta Tampoco me parece buena Pero mejor que el Jabalí Voy a coger el Corsario Otra vez Costes Altos Cogeré el Despota por coger algo Vale, otra Celadora Tenemos por aquí Cogeré la Maestra de Diablo 2 Vale, cogeré otro Control Mental Ahora cojo El Crocolisco De estos cogeré el Maestro Cerrocero Uff, palabra de sombra es dolor Y acólito de dolor Buenísimas las dos Cogeré el acólito me parece Pero no tengo nada de remover Criaturas Igualmente el acólito Igualmente el acólito diría que es mejor Vale, pues cogeré otro Control Mental Porque son muy buenos De estas Cogeré el Caballero Mano de Plata Vale, ahora una épica Es la última carta ya Y cogeré Creo que la forma de las sombras Pues hasta aquí el Pic Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo